¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vlog, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy me encuentro en el Llano de las Flores y vamos a empezar nuestro recorrido, así que vamos para allá. Pues amigos, les cuento que el día de hoy me tocó viajar con Enrúdate Oaxaca y los transportes turísticos Emanuel. Te ofrecen un excelente servicio, calidad y calidez, así que se los recomiendo. Los pueden encontrar en Instagram o en Facebook. Y como pueden ver, nos están dando indicaciones, ya que nos tocó un día con algo de lluvia. Y bueno, todo esto para no sufrir ningún accidente. Bueno amigos, pues ya una vez que nos dieron las indicaciones, pues es momento de iniciar nuestro recorrido por el Llano de las Flores. Vamos a ver cómo nos va en esta aventura, porque la verdad ya comenzó la llovizna. Y está haciendo bastante frío, pero es un frío súper agradable. Así que, bueno, de repente van a ver como que gotitas en el lente, pero es por la misma lluvia que de repente se presenta. Y vean, estas son las cabañas que se encuentran ahí. Están muy bonitas. Y pues, si gustan venir, es cuestión nada más de que contacten lo que es ecoturismo, ya no de las flores. Eso lo pueden encontrar en Facebook o en Internet. Y vean amigos, aquí pues ya nos tuvimos que cubrir un poquito de la lluvia, porque sí, de repente había momentos en los que sí se ponía un poquito intensa la lluvia. Pero pues, disfrutando todo este paisaje, la lluvia, el frío, la niebla, todo genial. Sí, vamos a nuestro primer paraje. Este es nuestro famoso árbol de Tarzaña. Este árbol tiene aproximadamente unos, ya robados hace los 200 años. Es un ensino de roblo. ¿Cuánto? 200 años. ¿200? Sí. Dirán, no creo. Si no, pregúntenle un especialista a un forestal. Su servidor es ingeniero forestal, entonces, por eso pueden confiar. Por eso, este, ya tiene contrafuertes, son esas partes que sobresalen a los lados. Ya tienen lianas, ya, ya tiene tantos años. Igual, este, los pinos que están por aquí, por ejemplo, este que está ahí atrás, este ya tiene como unos 90 años, 80 años aproximadamente. En esas especies de pinos, se puede ver la cantidad de años, porque se cuentan las rodillas que tiene adentro. ¿No se cansaron? ¿Qué curioso creció? Güeyes, es güeyes de venado. ¿Ah, sí? Wow. Así que anda un venado por acá. Oh, cierto. Como dos veces con los recorridos. ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, por favor! ¡Sí! ¡Gracias! Vean, amigos, cómo está la niebla en esta parte del bosque. Se ve súper bonito. Como para una película de suspenso, ¿no? ¿Qué tal? ¡Qué bonito está! Y la verdad, sí, el terreno está bastante, este, húmedo, por lo que he estado lloviendo. Y, pues, a caminar con cuidado, porque, pues, sí está un poco resbaloso. Y, miren, en esta parte del bosque, ya se ve un poco más oscuro, porque podemos encontrar esos enormes árboles que tienen heno. De verdad, se ve genial. Y el frío que se siente. Para llegar al llano de las flores, van a tomar la carretera Oaxaca-Tutuzepec y van a pasar Islán de Juárez. Van a conducir alrededor de 20 kilómetros más. Enseguida, van a encontrar la desviación a San Juan, a Tepec. Y más adelante, el acceso al llano de las flores. ¿Del bebé? ¿Del bebé? ¿Por qué? La verdad, no, no sabría decirle solamente los que pasan. Esa tiene salida. ¿Ah, sí? Tiene 30, 40 metros por arriba. Oh. Cuevas del bebé. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama la pelota? Aquí les dejo unas imágenes de lo que es la entrada a la cueva del bebé. Y bueno, aquí quisimos aprovechar la oportunidad, la amiga Leti y yo, para fotografiarnos. Está muy bien. ¡China! Las va a aplicar ahora sí. Porque es como la de la... ¿La de Alibaba? ¿La de Alibaba? Sí. ¿Pueden ser la de Alibaba? Sí. Porque el que entra ya no sale, dice. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Wow! Aquí también les voy a dejar una imagen de lo que es la entrada a la Cueva de los Ladrones, sí entramos más, pero la verdad es bastante oscuro, entonces pues también era un poquito difícil grabar adentro, pero pues no pierdan la oportunidad de ir a conocerlo, está súper bien y sobre todo en esta temporada es ideal ir a conocer esas cuevas. Mira la piedra de la fuerza. Entonces ni bien salían del llano para el pueblo y ya empezaba a llover, pero hubo un cura que no creía en eso, entonces dice que no creía en eso, pero vino a hacer la misa, ni bien iba medio llano y que le da un paro cardíaco. No sé si ya traía problemas de su corazón o algo así, pero después de aquí había un llano que quedó ofrendado. Así es que ustedes dicen sin tren o sin tren. Sí falleció, se cura, ¿eh? Pues cuentan también, si los paisanos son muy, como que, auspiciosos y dicen que ya no pide mil de gente. Por eso, bueno, ha habido muchos accidentados ahí en la carretera y ha habido como dos, tres muertos ahí. Amigos, llegamos a la primer cascada bien y salió hermoso. Yo sé, he visto más cascadas, pero a mí me encanta todo esto. Es maravilloso. Está preciosa, preciosa. Tienen que venir a disfrutar este recorrido. No. 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 Luego otro Ahí vamos a pasar Según dice O igual si traen doble calzado Mejor Para evitar Falta de equilibrio Nos regresamos Ya estamos novenido ¿Cómo ven? ¿Todos traen doble calzado? No ¿Doble calzado traen todo? ¿Sí? O igual se pueden sacar Sus zapatos Híjole Pues sí amigos Sí nos animamos a pasar En ese puente Que estaba roto Ya que por las lluvias Pues el agua Terminó de destruir el puente Pero sí Pasamos todos Y pues bueno A seguir nuestro recorrido Bien Bien Gracias por ver el video. Gracias. 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 Emilia López González. Que ven los videos y me sigue desde San Ildefonso Villalta. Les mando muchos saludos y espero que se encuentren muy bien. Y bueno, ahora sí, nos despedimos. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, compartir el video, dejarme su like, algún comentario que quieran hacerme y nos vemos en el siguiente vlog. No olviden ser feliz y sonreír. Bye.